Reos políticos y comunes fueron evacuados a la planta alta por presuntas inundaciones en el sistema penitenciario conocido como La Modelo, dijo Franco Da Silva, integrante del Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos. Sí, de hecho pues quiero darte un dato bastante preciso, en este caso sabemos de que los suelos de Tipitapa son muy diferenciados con los suelos de Managua, entonces esos suelos son bastante suamposos y el nivel freático está muy por encima con respecto a los de Managua. Esto hace de que con la lluvia de ayer se saturan o se saturaran y arrastrar a su paso lo que son materiales orgánicos, materia fecal y materiales sólidos, entonces eso subieron a la superficie y afectaron lo que fueron las plantas bajas de lo que son el sistema penitenciario donde están la mayoría de presos, tanto comunes como lo que son políticos. Efectivamente lo que hicieron fue las autoridades del sistema penitenciario hacer una evacuación de los presos que están en las galerías o de plantas bajas hacia la parte alta, porque eso del hacinamiento siempre continúa. A pesar que han sacado muchas personas, en los indultos anteriores, aún lo que son los presos políticos se mantienen hacinados y combinados con lo que son los comunes. Y esto pues el día de ayer se vio de que toda esta situación vino a crear un ambiente de insalubridad, más del que ya tienen, y fueron evacuados a las plantas superiores. Claro, de hecho no es un secreto para nadie, verdad, de que las condiciones en las que se encuentran los presos políticos y los comunes son condiciones insalubres. Existen lo que son pestes de la parte respiratoria, la parte de lo que son enfermedades de la piel, infecciones, el agua no es apta para el consumo, y con la lluvia de ayer pues esto también se hizo prácticamente algo más terrible en este caso, por lo tanto eso a ellos les da una situación de problemas estomacales, también salen erupciones en la piel, el consumo de esa agua que no es apta para el consumo. Sí, los zancudos también de todos estos, la peste de estos animalitos que chupan la piel, que son los gelepates, eso también tenemos conocimiento de que en Matagalpa hay una peste muy fuerte de estos animales y le están chupando la sangre a los presos políticos y a los comunes. Total, de que todos están en la misma situación y nosotros como comité siempre hemos demandado y seguimos demandando lo que es la liberación absoluta y definitiva de todos los presos políticos. De 108 presos políticos, 74 están en el sistema penitenciario conocido como la modelo, dijo Da Silva. Para Noticias 12, Castalia Zapata.